Como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno de la república en materia de educación para resarcir la deuda a víctimas y familiares de la masacre de El Mozote, el Ministerio de Educación construye un instituto nacional. Este es producto de los compromisos del gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Educación y esto ha sido a petición de la comunidad, se llevó a un acuerdo donde en la infraestructura actual se iba a donar al Ministerio de Salud para que pudiera construir la casa del adulto mayor y este terreno siendo propiedad del Ministerio de Educación y siendo un poco más amplio se construiría una escuela integral. Las máquinas ya hacen trabajos de terracerías y las autoridades de educación dicen que podrían iniciar clases a partir de 2019. Ahora en este año se ha iniciado la primera etapa de esta construcción, será una escuela completa, una escuela que tendrá todos los espacios debidos e inclusivos para que los niños y las niñas del caserillo y zonas aledañas puedan venir a recibir una educación de calidad. El Centro Escolar Cacerío El Mozote de Meanguera albergará a personas adultos mayores para ofrecer seguridad existencial a quienes lo necesitan. Esto será hasta que sea entregado el nuevo edificio educativo. Lo que se nos ha dicho en el Ministerio Central, lo que ahora se está haciendo es una primera etapa con inversión de fondos destinados para el presupuesto de este año. Con fondos de presupuesto del siguiente año se hace la segunda etapa. El nuevo edificio contará con espacios para diferentes áreas y será equipado con un centro de informática. Será uno de los más desarrollados en Morazán, dijo el funcionario Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.